El problema de enamorarse de un familiar es mucho más grande de lo que parece. Cuando tenía 20 años, la fuerza y la pasión de mis ancestros se hicieron sentir en cada célula de mi ser. 15 años pasaron, desde el día que nació Leonora, hasta aquel momento en que no había día que no pasáramos juntos, desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba. En aquellos tiempos, nuestras familias vivían en un santuario, donde solo las mariposas monarcas y nosotros compartíamos el aire, el agua, el cielo y la tierra que nos daban de comer. Éramos los guardianes de aquel universo, y por una bendición celestial, aún siendo primos, nos enamoramos. Gracias. 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 La radiante belleza y salud de Leonora, propias de los serafines, fueron embestidas por terrible enfermedad, que a la velocidad de un ciclo lunar, reclamó el fulgor y bienestar de mi amada. Gracias. Gracias. Leonora estaba preocupada, porque al morir, yo me quedaría solo en esta tierra, y eventualmente, el amor que yo sentía por ella sería, en sus propias palabras, transferido a alguien más. Para calmar su ansia y apaciguar su alma, y ante el mismo guardián del universo que nos vio enamorarnos, ofrecí un voto de amor. Señor, prometí nunca casarme con alguien más, y si dicho voto no respetase yo, que la peor de las maldiciones cayera sobre mí, y dicha maldición se me revelaría en el momento. Ella, al sentir su alma y espíritu tranquilos, me lo agradeció prometiendo que al abandonar su cuerpo terrenal, cuidaría de mí desde el más allá, suspirando en el viento y llenando el aire con aromas celestiales. Pero no hay cicatrices que el tiempo no cura y la distancia no alivien. Por eso, me alejé de aquel santuario que en aquel entonces llamaba hogar, y busqué nueva fortuna aquí, en este pueblo tan lejos de casa. Y aún aquí, los suspiros de Leonora me acompañaban en mi duelo, y me hablaban en el viento, y los aromas celestiales bañaban a estas calles de vez en cuando, pero con la erosión de los lustros, dejaron de manifestarse. Y así como dejé de pensar en Leonora, empecé a pensar en alguien más. Dejé de extrañar aquel amor que causaba mis mareos, y comencé a sentir un nuevo amor, que me hacía sentir tan bien como aquellas tardes en mi adolescencia. Un amor que era aún más fuerte. Y después de tanto dudar, y de dejar de escuchar los suspiros en el viento, entendí que era momento de tomar por esposa a quien en esos momentos hacía latir vigoroso mi corazón. Y ahora, siendo esposo de alguien más, pasaron algunos años en este mágico pueblo. Duerme llena de paz, duerme llena de paz. Yo, Leonora, absuelvo a este hombre de su voto de amor hacia mí, al llevarme al otro mundo asomada, por justas razones que se darán a conocer en el más allá. Gracias por ver el video.